Y bueno, que debe ser un jugador importante, ¿no? Vamos a ver ahora... Una tontería, ¿eh? ¿Eh? Y además, pues, Rado Buser en estas dos o tres últimas semanas y parece que ese toque de atención del propietario ha ayudado y Buser está rindiendo partido atrás. Vamos, si Okul fuera un prodigio de intensidad en defensa de Aymiel pues supongo que Larry Rao no la habría soltado. Es posible que la lesión de Kirilenko haya influido bastante. Sí, les cortó el ritmo, ¿no? Hoy ha salido acertado Aisley. Jugador que yo creo que no tendría que haber salido. Sting Nash, Nash con el balón, jugando Nash para Studi Maier. Jugada de Nash y el mate. Ha perdido ahí el balón, Carlos Buser, peleándola, peleándola. Ese es el bloqueo y la continuación. Fíjate la jugadita esta. Rizada de esa manera por Nash. Pues se acabó, ¿eh? Va a caer y me mirarán y rebotes cuánto lleva de mí. No, no, también lleva, ¿eh? Lleva ahora para Studi Maier. Ahí le tenemos, ¿no? Sí. Vaya máquina de fabricar juego. Sting Nash. Qué barbaridad. Pues ya con una ventaja en carrera en la tercera temporada de Malone y en la novena de Stockton, ¿no? Miss Turquía. Ah, mira. Yo creo que el balón toca en un jugador de finish, pero se lo dan a los A's. Ahí tenemos Studi Maier. Estamos en época de vaca flaca, ¿no? Porque te lo digo muy. Y llevaba al descanso tres. Así que esta será su cuarta falta. Galón para Studi Maier. El descanso. Son Merion. Ven ahí el triple. Se salió, ¿no? El rebote tremendo de Studi Maier. Tres. Tiro adicional para Studi Maier. Aquí Irilenko. Pero claro. Ni Irilenko ni Busser. No. Han salido con Harprin. La falta de Raúl de Miel era la tercera, ¿no? Tercera, sí. Estaba el plano con Okur en el banquillo, ¿no? No sé, no me he dado cuenta. Este jugador que creo que a día de hoy es cuarto anotador de la liga. Su esposa. Porcentajes de aciertos en los tiros. Bueno, la temporada es impresionante. Es 8-1 en el marcador. Ahí tenemos a... Uf, ha perdido ese balón, ¿no? Ataque para... Fíjate. Hasta... Sí. Buena pase. Alornándose, ¿eh? Se acaba esto en tres. Studi Maier, canasta y tiro. Mira. Ya el bote de Barbosa... No, estamos viendo la jota. Este es el anterior de Studi Maier. Este es la asistencia de Studi Maier a Marion. Esta, esta, este, este pase ha sido... Juego. Pues dicen que es muy serio, ¿no? En su... Balón de Aisli. Aisli con el balón. Pero quizás la situación sea un poco confusa, ¿no, Daniel? Hay dos o cerca de siete minutos para que acabe. Balón de Studi Maier. Studi Maier con el balón. Quinta de Okur. Estamos ahí con... Con 41, 12. ¿Y qué me dices de Ligauskas, eh? Comediando 23 o 24. Kirilenko estaba ahí. Me ha parecido Bandaí, de Filón, sentado en el suelo. ¿Ve bien? A ver. Eh... Dentro de... El puesto de cinco, ¿no? Hombre, tiene cerca de nueve rebotes. Yo creo que si él... Se pone... Studi Maier. Lo cual tiene realmente un mérito espectacular. Madre mía la que ha cazado ahí. 40 a 10, ya. Jugadores, ¿no? Sí. Aquí en... Ahí tienen empleados entre comentando partidos y tal a muchos ex jugadores. Los Suns. Porque está... Para la radio está Vinny del Negro. Tim Kempton. 123, 119. Posesión de balón para Stig Nash. Nash, ahí, canasta. La sexta, ¿no? De Harpoon. Parece, ¿no? Sí. Una lectura siempre correcta y muy similar del bloqueo de continuación. Con apenas bloqueo de Studi Maier porque... Es sentido, ¿no?